Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Biden también dijo que Washington prevé duplicar para 2024 su ayuda oficial a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático en comparación con los niveles registrados 10 años antes. La pregunta es, ¿y en la práctica cómo se traduce todo esto? ¿Y en la práctica cómo se come esto? Bueno, mientras que los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, que el Senado apruebe una medida de este tipo, señoras y señores, es bastante difícil, es bastante complicado. Por su parte, Japón, tercera economía del mundo, dijo que apunta a reducir las emisiones de CO2 en un 46% para 2030. Significativamente más de lo prometido anteriormente. Significativamente más de lo prometido. Es decir, esta promesa es aún más grande, no es que se va a hacer realidad. Ese es el problema de esta discusión. Como decía Dante, el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay muy buenas intenciones, pero pasan los años, pasan los años. ¿Y qué pasa? Canadá, por ejemplo, anunció una baja de sus emisiones entre un 40% y un 45% para 2030 con respecto a 2005, en lugar del 30% anterior. Y evidentemente tenemos que hablar de Brasil, donde se está cometiendo un ecocidio. Bueno, el señor presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cercano a Trump, fijó, sin embargo, el objetivo de neutralidad de carbono del gigante sudamericano para 2050, lo cual supondrá absorber tanto como emitir. También se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en Brasil para 2030. En mi país, en Venezuela, eso se llama tener cara de tabla. De hecho, el PT salió hoy despavorido a criticar esta grandísima hipocresía de Bolsonaro, que está acabando con la Amazonía y llega a esta cumbre prometiendo villas y castillos, pero además pidiendo plata. Muchísimas gracias, Eglédi Díaz. Te felicito, excelente programa. Ya vamos a leer sus mensajes. ¿Qué me les parece? Bolsonaro llegó prometiendo que eliminaría la deforestación ilegal en Brasil para 2030. Bolsonaro tiene los días contados. Bolsonaro tiene los días contados como presidente de Brasil. Alemania. 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 La canciller alemana, Angela Merkel, saludó el anuncio de Biden. Dijo, estoy encantada de ver que Estados Unidos ha vuelto. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, elogió el compromiso de Biden como un cambio de reglas de juego. A mí me parece que estos son los mismos países que están acabando con el planeta, aplaudiéndose entre ellos mismos. Me parece. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.